17 grados ocho décimas en la capital provincial, son las 6 y 41 minutos, falta cerca de 20 minutos para que salga el sol en la provincia de Misiones. Tenemos cielo mayormente despejado, lo que irá cambiando las condiciones del tiempo al correr de las horas. ¿Por qué? Porque cobra fuerza los vientos del noreste, vientos cargados de humedad, lo que favorecen a que la formación de nubes sea mayor por la tarde. Vamos a recorrer la provincia para ver cómo van a estar las condiciones del tiempo. Continúan las temperaturas bajas y las temperaturas altas por la tarde. Mínimas de 14 grados en toda la zona norte de nuestra provincia o gran parte y máximas de 30 grados que se registrará en Iguazú. Estará algo nublado a partir de la tarde recién. Continuamos descendiendo la provincia y nos encontramos en zona centro. En zona centro tendremos una mínima de 14 grados también. En este caso se registrará tanto en la zona de Monte Carlo y también de San Vicente con una máxima de 30 grados en Monte Carlo. En la zona centro la nubosidad será parcial también a partir de la tarde. Y por último nos encontramos en zona sur. Y en zona sur sí, desde temprana hora ya, media mañana, la nubosidad ya empezará a formarse. Mínimas en este caso de 15 grados que se registrarán apóstoles máximas de 30 grados también con nubosidad parcial. Y de hoy en adelante empiezan a modificarse un poco las condiciones del tiempo hacia un fin de semana inestable.